bueno mi querida gente aquí vamos a estar pescando en este hermoso lugar y podemos ver si llevamos hacia nuestro bote podemos ver esos hermosos animalitos allí bonitos y aquí tenemos nuestra lancha de lista ya está nuestro equipaje y estamos gente vamos a partir hacia allá un saludo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver si a este le gusta. Gracias. 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 Terrapalita. Miren. Terrapalita azulita con blanquito y medio. Primer lance. Todos. ack Daño. Y oigan. De muy bien. Lleguia este. muy bonito lugar mi gente primera vez pescando en este lugar y es maravilloso podemos agarrar un buen animal vamos a ver las canas por ahí las canas así bien vamos a tirar algo diferente vamos a tirar este medio agua vamos a maravilloso vamos a maravilloso este nudo es el que hago yo a mi mente solo le doy casi la mayoría de bueno hay diferentes nudos pero este nudo yo le doy 1 2 3 lo que ustedes gusten ahí es a su gusto a su gusto lo meto por este casi el mismo para abajo casi es viene siendo igual usted lo metes lo metes en este en este en esta ya en las alas lo mojas un poquito también la verdad nunca se me ha ido un pez con este la de amarre queda ahí queda vamos a contarle un poquito de lo que sobra vamos a continuar mi gente qué chulada el lugar buenos peces en este lugar se los recomendamos mi gente muy hermoso vamos a moverlo de punto vamos a levantar lo que es la trolling y le vamos a ir hacia arriba ahí le vamos a estar mostrando mi gente vamos a estar tirando una rapalita vamos a estar con esta rapalita a ver qué trae esta rapalita tenemos una rapalita mi gente juntas tirando esta rapalita azulito con blanco y pechito color naranja ojalá primero que yo solo tenga una buena captura pasada con unos tiros ahorita no está muy turbio el agua está un poco claro el agua mi gente está perfecto para agarrar un buen pescado ojalá en el nombre de Dios se los pega un buen animal ahí la sierra riquito o algo pero ojalá si si Vamos a pintar toda esta parte de acá, hay muchos pescadores acá, pero no está bueno Vamos a pintar esta parte de acá, hay muchos pescadores acá, hay muchos pescadores acá, hay muchos Cualquier páscadores acá, hay muchos pescadores acá, hay muchos pescadores lasですか, hay muchos pescadores 지나 Corre bastante, muy bien. En este lugar, viajará muy bueno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. la palabra de Dios no hay un justo desamparado yo sé que Dios me va a poner un buen pez para poder ir a seguir a la casa porque yo llevo un espalda pero ellos no se comen ellos se liberan lo ando guardado ahí pero cuando yo termine de dejarlo ir lo ando guardado ahí lo ando guardado ahí lo ando guardado ahí Gracias. 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 Y nos vemos a la próxima. Este fue una pesca de Spareback. Solamente uno, pues ya lo dejamos ir. Y ahí vamos a continuar, mi gente, con otro video más. Nos vemos a la próxima.